Natatorio y Polideportivo Municipal. Concurren más de 1.130 personas para la práctica de diversos deportes. Obras en el natatorio. Instalación de 7 calderas. Reparación de la sala de máquinas y tanque intermediario. Pintura de las paredes interiores. Obras en el polideportivo. Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera. Pulidos, reparados y laqueados. Todas sus paredes pintadas a nuevo. En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga, térmica y anticondensante. Una inversión de más de 4 millones de pesos que dejaron nuestro natatorio y polideportivo totalmente renovados.